Hola, yo soy Mauara Mariuzzi, socia y fundadora de We Vale Fitness. Nosotros nos enteremos del crédito por mi socia Natalia Un Santiago, que es también fundadora de MAE, Mujeres Argentinas Emprendedoras, y ahí tenemos un grupo de mujeres que cambiamos de información y nos vamos enterando de todos los beneficios y los que están para apoyar a las mujeres. Nosotros con el crédito desarrollamos toda la plataforma dentro de We Vale Fitness que se llama el Instructorado We, que es la capacitación para nuevas instructoras de nuestro método, no solo en Capital Federal, sino que en todo el país y otros países de América Latina. Se desarrolló toda la plataforma online para que puedan acceder de muchos lados. Uy, la autonomía financiera para la mujer, ¿no? Por eso necesitamos tanto apoyo y por eso hoy estoy acá, para agradecer a tantas empresas, instituciones que entienden el apoyo que nosotros necesitamos. El trabajar te da libertad y te da libertad en muchos sentidos. La autonomía económica te saca de situaciones vulnerables, de situaciones feas, el poder salir y por ahí muchas mujeres no se animan a salir de situaciones terribles que están pasando justamente por no tener independencia financiera. Yo como emprendedora amo lo que hago porque justamente creamos todo el instructorado en We Vale Fitness para generar una salida laboral a tantas mujeres que tuvieron que reinventarse post-pandemia o que fueron mamás y que necesitan trabajar part-time o que necesitan una entrada extra en el trabajo que ya tienen. Para nosotras es una felicidad inmensa que ya pueden ser instructoras de We Vale Fitness que puedan, de los que creamos yo y Natalía en el 2015, hoy pueda hacer una salida laboral con todo lo que puedan acceder online, no solo en Capital Federal sino que en todo el país, en otros países de América Latina y ahí se hace como una red de mujeres y de instructoras que es muy linda. ¡Gracias!